Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado. Disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron que retomaran las armas. Los líderes acusan al gobierno de no cumplir con los acuerdos de paz y de la creciente violencia en contra de exguerrilleros y líderes sociales. Cuando firmamos el Acuerdo de La Habana lo hicimos con la convicción de que era posible cambiar la vida de los humildes y los desposeídos, pero el Estado no ha cumplido ni con la más importante de sus obligaciones que es garantizar la vida de sus ciudadanos y particularmente la de evitar su asesinato por razones políticas. El pacto, negociado en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos, ofreció la entrada de los exguerrilleros a la política y cese a la persecución. Tras el anuncio de los disidentes, el presidente Iván Duque ordenó su captura y acusó a Venezuela de darles apoyo. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Por su parte, los líderes del ahora partido Farc han dicho que seguirán respetando el acuerdo.